Peseo una puesta a un caballo sin conocer su millaje El moro era un cuacofino de muy bonito pelaje Cuarto de mi aladino Por ahí nació en el Huizache Ese día el moro corría con el quemado mentado Mi madre se me moría y va corriendo al mandado Una receta traía Más fue el dinero mentado Se me acercó un caballero hablando con voz de mando Tan cinco mil aligero a mi me gusta el quemado El moro es carretonero En San Luisito afamado Los cinco mil van jugando Le contesté al caballero Por Dios que estaba temblando Les juro que tenía miedo Mi palabra estaba dando Y yo no traiba dinero Cuando dieron la salida brincaron muy parejito Música A mi hasta me parecía Que volaba por ratitos Con que pagar si perdía Música Nada traía en mis bolsillos Música Cuando cruzaron la meta Por Dios yo no quise ver Música Pero el vedor lo comenta Que el moro ganó esta vez Salvando a mi madrecita Música Las patas de ese corsé Música Y arriba el cartel de Nuevo León viejones Y los dos de Tamaulipa Música